Buongiorno 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 Llego paquetito ya lo vio mi mi gordo me hizo el de en medio son todas estas cositas muchachas cositas que yo este la verdad ya tenía ganas de tenerlas aquí voy a empezar por lo por lo más fácil para dejarlo más interesante al último y les estuve comprando a mis hijos o bueno más bien pidiendo a mis hijos esos tapetitos que son para el mouse y son diferentes porque las necesidades de los dos son diferentes este es para mi malcom este es como de cartón muchachas pero viene forrado con tela y como con foamy pero trae este descanso para su muñeca porque él pasa mucho tiempo en la computadora con el mouse entonces necesitaba uno así ya tenía uno pero pues se lo acabó este necesitaba uno así hay demás colores pero ustedes saben que a veces por los colores varía el precio entonces éste lo estuve pidiendo por aquí les voy a estar poniendo los precios este otro también es de mi otro hijo este es el mayor este es diferente chicas no es negro es como verde botella en el color decía que era negro porque no creo que sea de este lado en este lado es como de silicón para que no se resbale pero de todos modos el color pues es lo que menos importa importa lo que les va a servir entonces este también por aquí les estoy poniendo el precio cuánto costó este estuve pidiendo para pues para todos muchachas este unas alicatas porque yo tengo corta uñas pero por ejemplo mi papi tiene las uñas de esas uñas gruesas que se les hacen ya los señores de edad y este pues no tiene unas alicatas el que están muy chiquitas entonces para los picos pues no les sirven estas están con puntas están con punta y traen su protector esto me gustó para que pues no se pique uno al momento de que las guardas y las vas a buscar no tenés picando y cortando tienen un filo que ay dios está súper súper buena estaban bien baratas y este y pues les digo yo andaba buscando unas tanto para las uñas de mi esposo que las tiene gruesas como para las de mi papá que están bien bien gruesas ya y no cortarlo pues no esté lastimando así de que están súper bien y les digo son bien económicas ahora sí vamos a empezar con número bueno como les dije en el vídeo pasado ando en unos proyectos para mi casa y bueno una de las cosas que estuve pidiendo fueron estas lámparas porque quiero cambiar las lámparas que tenemos en la sala y en el comedor gracias a dios el temo encontré bueno es que que no encuentras en temo ustedes saben cómo es temo como es esta tienda en línea que encuentras todo lo que imaginas lo que sueñas bueno hasta lo que no sabes que existe ni para qué sirve ahí te lo encuentras ahí sabes qué es lo que necesitas sin haberlo sabido nunca entonces este pues estuve encontrando estas lámparas que son de cuatro focos tan súper bonitas muchachas las van a estar viendo ya cuando las esté colocando mi hijo nada más que creen antes de ponerles esto estuve pidiendo las dos pero en diferentes con diferentes distribuidores entonces no me fijé para nada de verdad que se me pasó que estas tienen el acabado a los focos en dorado y ahorita les voy a enseñar la otra pero miren son negras con esto en dorado se ven súper elegante súper bonitas la verdad que la calidad ustedes ya saben la calidad de temo es bien buena la verdad no es porque me esté patrocinando el vídeo sino que bueno yo desde siempre compré he compré he comprado el tema porque me gusta los precios me gusta la calidad y este y bueno pues ustedes ya la conocen y quien no la conozca necesita conocerla el cierrito este cierro está bien bien fuerte esto no se va a doblar mucho esto no se va a doblar esto de aquí es de plástico y trae sus como se llaman sus alambres para la luz ok pero esto no se va a doblar esto está bien fuerte van colgadas y la verdad se emision tan bonitas tan elegantes los precios la verdad si no las aprovechaba y iba a estar bien bien mal miren esta es de de fierro también no es plástico es fierro y bueno aquí vienen para las para las este las cuatro lamparitas los cuatro palitos de las lámparas como les digo por aquí ya la han de estar viendo en lo que mi hijo las está poniendo mi esposo no sé quién de las dos me las voy a poner pero las van a poner vienen con sus instructivos vienen con todos los tornillos miren aquí vienen los instructivos de los pasos como los vas a ir haciendo los los vas a ir realizando y al final como es que se ve la lámpara como les digo a mí se me hizo una lámpara súper bonita y súper elegante y del precio bueno pues ni se diga un precio menos de 200 pesos donde te encuentras una lámpara bonita y elegante de buena calidad en menos de 200 pesos al menos aquí aquí está la otra que les digo no me fijé y esta tiene la terminación de los focos en negro en negro muchachos cuando yo compré las bueno cuando mi esposo y yo compramos las lámparas eran ventiladores y también no nos fijamos y uno era dorado el de la sala y el otro es como como color cobre desde que ya estamos acostumbrados a que sean de dos colores miren este también se ve bien bien bonito se me hace este muy así como para mi estilo que este se ve bien bonito negro es mate también el fierro es igual todo todo es igual nada más que les digo uno con la terminación de los focos en dorado y el otro en negro están hermosas están preciosas van a hacer lucir mucho más mi espacio y este pues vienen los cambios ya de mi sala de mi comedor no muchos muchas porque este pues yo ya tengo mis muebles no voy a cambiar de muebles obviamente pero pues si los vamos a estar reacomodando y no se a ver que la tengo a ver que hacemos pero de que va a haber cambio va a haber cambio y con esta lámpara se van a ver mis espacios son súper bonitos elegantes no sé me encantaron les digo yo ya tenía las ganas de tenerla están bien bonitas la calidad bien buena y bueno muchachos pues si estas son las cosas que estuve pidiendo y la verdad a mis emision bien bonitas con buenos precios super la calidad y este con poquito como alcancé a comprar todo esto chicas si ustedes aún no tienen la aplicación de temo las invito a que la descarguen les voy a estar dejando el link por aquí va a aparecer el link que tengo para la descarga y mi código de descuento ahora en la descripción del vídeo también se los voy a estar dejando link y mi código de descuento si tú apenas es la primera vez que va a estar descargando temo vas a obtener mil pesos en cupones de descuento que te van a dar para toda la tienda para toda la tienda también este te van a estar dando el 30% de descuento con el código entonces yo te recomiendo que entres por mi link descargues la aplicación y vayas a recorrer la tienda tiene de todo ropa, zapatos, accesorios, herramientas, artesanías este todo lo que es de electrónica tiene de todo muchachas entonces ve, selecciona tus productos, todo al momento de que vas a pagar pones el cupón que son el 30% de descuento espero que les hayan gustado les voy a estar dejando los links de todas estas cosas que estuve comprando por si a ti también te interesan les digo que las lámparas están bien bonitas hay unas lámparas que son de 6 focos estas son de 4 por aquellos de que zancaron los focos verdad estas son de 4 focos este si quieres saber la cuanto me costaron quieres tener la misma las quieres descargar y todo comprarlas bueno pues te dejo los links directos de cada una de estas cosas que estuve pidiendo que me estuvieran llegando anímense de verdad por mi parte es todo muchachas espero que les hayan gustado regalenme antes de que se vayan un like perdonen mi voz perdonen que ando asi media media no se como pero este pues les digo es el efecto de las medicinas y este pero no quería dejarlas sin este video para que entre mas rapido lo vean tengan oportunidad de comprar o de alcanzarlas con el video las cosas que ahorita estan en oferta las lamparas todos los links se los dejo en la descripcion del video y regalame tu like comparte el video y comenta me que te parecen estos productos las quiero muchas gracias por llegar al final del video y las espero en el proximo ya saben los cambios que se vienen para este subgraso cuídense mucho bye y y y y y y y